El ultrasonido transrectal de próstata es un estudio que se realiza, como dice el nombre, por vía rectal. Se mete un aparatito largo que se llama transductor y se mete por vía rectal. Este estudio lo que nos ayuda es a ver el tamaño de la próstata, el peso aproximado de la próstata y en lo que es más importante, ver zonas de sospecha en la misma próstata que nos pudieran sugerir focos de malignidad, en este caso cáncer de próstata. Este estudio es indicado en hombres a partir de los 40 años y que el estudio es indicado cada año, aparte de su antígeno prostático. Para el ultrasonido transrectal se necesita una preparación previa. La preparación previa es el día previo al estudio, tener una dieta blanda y lo importante es que hay que laxarse una noche previa al estudio. ¿Por qué es el que se laxen? Porque como la vía de entrada es por vía rectal, lo que necesitamos es que no haya materia fecal. Entonces, ¿por qué la materia fecal nos hace un efecto de imagen compuesta cuando uno está valorando la próstata? Entonces se les pide que se tienen que hacer, laxarse un día previo al estudio. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.